Música Estamos ya aquí en el set de las manualidades de muy fácil, seguimos entonces Fíjense ya yo traje mi potecito adelantado, se me estaría en casa, ya está seco Ahora vamos a proceder rápidamente a trabajar la tapa, esa tapa la vamos, ya yo aquí traje adelantado, la vamos a forrar con una pequeña telita porque no es muy grande de fieltro y ella me va a medir exactamente a lo que me mide mi circunferencia de nuestra tapa Voy a colocarla por acá, fíjense, ok, ya la tengo y ahora vamos a proceder a colocar un poco de silicón frío, aquí es importante manejar las tres pegas, silicón caliente, frío y la pega blanca, imprescindible también para trabajarla más, hay cosas que son mejores, verdad, pegarlas con silicón líquido, como en el caso de las telas, a mí me gusta más, bueno también dependiendo de la superficie donde se vayan a colocar, aquí se adhiere mucho mejor, si nos quedan un poquito de remanente, los toquecitos de los extremos, ahí los llevamos y los bajamos bien, una vez que ya tengo esto, fíjense, yo corté, en casita medí, verdad, lo que es el ancho de mi tapa y a eso, verdad, la vamos a dejar un poquito más larga, fíjense, aquí se puede notar, vamos a hacer un ploso aquí, señor director que nos ayude, fíjense, ahí se ve el remanente del foami que nos sobresale, para eso usé una tijera de formas, verdad, eso queda ya la lección de ustedes y aquí sí voy a proceder a trabajar con nuestra amiga pistola de silicón, porque el foami me gusta como se adhiere más, que es más rápido la adherencia con el calvo, tratamos de que quede un poquito sobresaliente y recordando que en este estilo prevalece, así como lo dijo la reseña, los colores claros o pasteles y el protagonista es el blanco, que es lo que hace ver más radiante, más iluminado las piezas, lo que hace ver como más tierno, a mi parecer, lo que es la combinación con los colores pastel, ya tengo esto acá, vamos a cortarlo, yo me voy a colocar mis ojitos que se me hubiera olvidado, ya los ojitos lo van pidiendo, verdad, ok, lo llevo acá y trato de que quede bien unido ahí, recordando que el foami siempre con el calor, él tiende estirar un poquito y nos ayuda como a llevarlo hacia la orilla, o sea, donde nosotros queremos unirlo, ok, ya lo tengo, ahora sí voy a proceder a trabajar el decorado, este encajito, voy a trabajar todo lo que sería para tapar o dar un mejor acabado, que no se nos vea el detalle o el empate entre la tela y el foami, el encaje pequeño es ideal porque él se va adaptando, se va adaptando, es un poquito, no es tanto como flexible, pero él sí se va llevando a donde nosotros queremos adaptar. Ahí siguen nuestros cursos, nuestros cursos allá en Mama Jolly, full, full pintando sobre franelas, esta temporada ha sido un éxito con las franelas de verdad, todas las personas que han ido han quedado a gusto porque han sacado unas franelas espectaculares. Y bueno, para la muestra un botón ustedes lo pueden ver por nuestras redes, las redes de Muy Fácil, por Facebook o por el Instagram, ahí subimos nuestros videos. Y aparte de todo eso, recuerden que nuestros cursos sirven de relax, de desestresarnos y de compartir y de hacer nuevas amistades, que esa es la idea de las manualidades. A la vez que estamos compartiendo, estamos divirtiéndonos y estamos siendo productivos. Estamos sacando algo, un producto de lo que podemos luego vender y ubicar en el mercado, ¿verdad? Ok, ya tengo mi tapita, ahora la ubico para saber, recuerden que siempre los potecitos tienen una parte, ¿verdad? Donde yo dejo el empate, la unión, esa es la parte trasera, entonces yo por este lado es donde voy a tratar de decorar lo más relevante de nuestro potecito. Ok, una vez que ya tengo esto, vamos a proceder igual, de igual manera, yo le voy a colocar unas cintitas, trato de llevar hasta la parte de atrás, ¿verdad? Donde voy a hacer también la unión del encaje, voy a traer unos ya recortaditos. Ok. Y ahora vamos a hacerlo en la parte superior del cote. Siempre tratando de llevar hacia la parte de atrás las uniones, o los espacios, como le llaman. Me parece este un trabajo muy divertido, primero porque nos lleva a ser más creativos, y segundo que les hagamos mucho provecho a todas estas cositas que nos han quedado de material. Ok, ya la tengo acá, ahora voy a colocar lo que significa en la parte del centro, que le quiero dar otro detalle. Quiero enviar un saludo a toda esa gente que nos sigue por nuestra señal de televisión, TV en televisión, Canal 8, TV en cable, Canal 8 de TV Trujillo, que siempre están pendientes, a toda esa gente de Trujillo, a toda esa gente de Giraluna que nos han escrito, que están pendientes cuando solemos hacer concursos, aquí es muy fácil, siempre están pendientes de seguirnos, un beso grande para ustedes que se, que siempre están allí pendientes de nuestra sección. Y lo mejor de todo es que, bueno, en los mismos textos nos escriben, o a veces por el mismo, la mensajería del Facebook, nos escriben los proyectos que hacen, nos describen, hice tal cosa, el que tú hiciste en el programa, o aprendí a sublimar con la clase que diste. Eso a nosotros nos enorgullece, aparte de todo nos enorgullece. Imagínense que ustedes están sacando provecho allá en casita. Y bueno, a la gente que no nos ha podido visualizar, se ha perdido por X circunstancias nuestro programa, pues lo pueden ver por nuestro canal de YouTube, ya no hay, ahí ya no podemos decir, ay no lo vi, que perdí, no, no, ya ahí no hay pretexto, ya ahí tenemos la oportunidad de ubicarlos, ¿verdad?, por internet, por el canal de YouTube, que ¿cómo nos encuentra en nuestras redes? Tal cual, arroba muy fácil Tervic, para todas nuestras redes. Así que nuestro programa llega porque llega a sus hogares, ¿verdad? y eso a nosotros, de verdad nos tiene muy contentos. Ok, ya tengo esto, fíjense, ya le coloqué todo lo que era la parte de encaje, ahora vamos con las perlitas, esto sí lo vamos a hacer, hacerla con, también con, para que se adhiera mejor, porque tiene mejor agarre el silicón líquido para las perlas, que el mismo silicón caliente, que tienden a desprenderse por lo plásticas que son. Ok. Yo me quedo pegando aquí mis perlitas, nos vamos a un pequeñito corte, pero, enseguida, regresamos para seguir con nuestros proyectos.